La tecnología ha avanzado bastante, llegamos al espacio, descubrimos la composición del ADN, descubrimos soluciones a enfermedades, pero no hemos avanzado todavía lo suficiente para descubrir cómo funciona el cerebro, la mente humana, que es al final la que toma las decisiones. Y esa es la parte compleja, la parte que siempre nos lleva a afrontar desafíos con acierto y también con errores. Pero aprendemos en el camino. Como se ha podido ver en muchos de los acuerdos que hemos venido trabajando, en algunos se ha avanzado muy bien y vemos que hemos tomado medidas adecuadas, acertadas, sensatas y oportunas. En otros tal vez hemos cometido errores, hemos sido de repente muy ambiciosos en las metas o pusimos las metas de tal manera que tenían que ir por otro camino, no lo hicimos así. Y en fin, la realidad nos demuestra que ahora tenemos que retomar el camino, porque así se avanza. Dialogando, conversando, de la forma como tenemos que avanzar. Este encuentro binacional de dos gabinetes, de dos pueblos hermanos, despierta expectativas. Si no, no estaría acá toda la prensa, si no, no estarían acá los alcaldes, prefectos, gobernadores y la población que nos mira a través de su televisión y quiere enterarse, bueno, han discutido cuatro horas y qué bueno ha salido de estas cuatro horas de discusión, que han hecho diez, está bien, pero qué más de bueno han podido sacar. Entonces, yo creo que hay cosas que decirles. Hay cosas que se van avanzando. Y en ese sentido, yo quiero agradecer la hospitalidad del presidente Correa y de todo su equipo de trabajo. Quiero agradecerles de todo corazón el cariño, como siempre nos reciben, y la voluntad que tienen para avanzar juntos. Concuerdo que el tema acá no es solamente firmar acuerdos, que al final son papeles. El tema es que eso tenga algún efecto práctico en la gente, que es la que al final espera algo de nosotros. Quiero señalar también que hemos tocado un tema que es importante, que es el tema de la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático, en el cual el presidente Correa ha afirmado su voluntad de trabajar conjuntamente con el Perú, de trabajar, participar con una delegación importante, porque concuerdo, como él dice, que la voz de los países que tenemos la selva amazónica, los países de esta región, tiene que ser escuchada. Porque si bien en la COP se va a discutir la capitalización del fondo verde de los países altamente industrializados, los compromisos nacionales de cada país en el tema de luchar contra el calentamiento global, lo que no se está poniendo en valor es lo que ya los países como Ecuador y Perú vamos pagando por fenómenos del niño, que si bien su origen es el calentamiento global, pero su acentuación sí es producto del calentamiento global. El cambio de las temporadas de lluvia o el verano, las zonas en nuestra agricultura, modifica el calendario agrario, modifica nuestra producción y nuestras formas de trabajar la tierra. Y todo eso tiene un costo que no se está valorando. Es en ese sentido que creemos que es importante la participación de Ecuador en esta conferencia en la cual el Perú va a ser el país anfitrión y será ahora en diciembre. También hemos abordado temas en el tema de seguridad y defensa, temas sobre crimen organizado, que nos afectan a ambos. No queremos que nuestra región sea una zona de tránsito, de organizaciones criminales. Queremos que nuestros países abran las puertas a ciudadanos, sean países de oportunidades, que vengan las inversiones respetando nuestra soberanía, respetando nuestra normatividad y que trabajen en armonía con el medio ambiente. Creemos también y saludamos el esfuerzo que viene haciendo Ecuador en lo que es el avance en infraestructura y creemos que ese es un paso muy importante porque genera una plataforma o genera oportunidades de desarrollo para futuras actividades económicas y eso mejora las oportunidades de los hombres y mujeres. Y el mismo esfuerzo que venimos haciendo nosotros en el Perú avanzando con la infraestructura. Hemos revisado los ejes de integración y creemos que con la carretera longitudinal de la sierra que viene haciendo el Perú, que está casi en un 79% y que une por vía asfaltada Bolivia con Ecuador a través de la cordillera de los Andes peruanos, se genera una oportunidad más para seguir integrando pueblos hermanos. Por último, quiero señalar, resaltar el esfuerzo que viene haciendo el gobierno de Ecuador en lo que es el desarrollo de la política social, que hemos podido ver en la exposición que ha hecho su ministra, y de la misma manera vamos trabajando juntos, de manera que podamos beneficiar a los pueblos fronterizos que tengan desde su documento de identidad nacional hasta el acompañamiento a las criaturas, a las familias y a los adultos mayores. También tenemos que avanzar con mayor fuerza en lo que es el desarrollo urbanístico de las ciudades fronterizas. Así que, queridos compatriotas, como dice Rafael, de la patria grande, nuestra gran patria, todavía hay mucho trabajo por hacer. Creo que ha valido el esfuerzo este viaje, creo que ha valido la pena esta reunión y tengo mucha esperanza de que en este tipo de gabinetes binacionales podamos resolver temas que muchas veces, por la falta de comunicación, quedan en el tintero. Así que, Rafael, te agradezco tu hospitalidad, les agradezco a todos ustedes el esfuerzo desplegado, al equipo que está detrás de tus ministros que han venido trabajando durante el año, igual de mi gabinete de gobierno, les agradezco a todos ellos el trabajo desplegado para que podamos arribar a cosas concretas. Muchas gracias. Las palabras finales del Presidente de la República, o ya no se piden de. Gracias. Gracias por ver el video.